Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de su podcast favorito? Nada es original. El podcast más pirata de las redes que hacemos con mucho cariño desde las entrañas del festival de ultra cinema, el festival de cine experimental que hacemos desde México para el mundo. Y bueno, como somos internacionales, ustedes saben que tenemos conductoras a lo largo y ancho de nuestro continente. Hoy en esta ocasión, el maestro Bunt anda en... Vaya usted a saber en qué ocupaciones que no le permitieron venir a trabajar el día de hoy, pero bueno, ya le descontaremos de su jugoso cheque esta inasistencia. Por lo pronto, la que sí nos acompaña desde La Paz, Bolivia, es nuestra querida Camila Perales. ¿Cómo estás, Camila? Bien, espero mi jugoso cheque por estar aquí firme con el programa. ¿En este podcast pagán? ¿En serio? Yo creo que era el maestro Bunt era el único que lo grababa. Es verdad. Habrá que hablar con la organización porque hasta donde yo sabía fue el maestro Bunt. Pero bueno, ya descifraremos ese enigma. También le mandamos un saludo a Ker Kimen que se encuentra del otro lado del continente en Queens que hoy no nos acompaña. Y hoy tenemos un capítulo muy, muy especial porque pues ya estamos a poquititos días de que empiece esta 2ª edición de Estudios del Dinero. Bueno, yo debía estar trabajando en un meso, no estaría aquí practicando, pero bueno, primero tenemos que hacer el podcast también para mantener informados a nuestros fans, como dice mi mamá. Y hoy en esta ocasión a Camila le va a tocar jugar en los dos bandos, jugar de conductora y de invitada. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que... Bueno, ya Camila nos platicará más a fondo y por supuesto a las invitadas ya nos hará favor de presentarlas. Pero les adelanto que bueno, pues resulta que Camila sometió al festival un proyecto, un pequeño video, que es producto, según entiendo, de un esfuerzo colectivo. Y pues está en la selección oficial, lo vamos a poder ver acá en el 5ª sedes que el festival tiene. Y bueno, te voy a disculpar aquí mis... Justo siempre, hoy no es el día regular en el que grabamos el podcast, pero no importa. Mis perros saben exactamente cuándo estamos grabando el podcast, es justo cuando se ponen locos. O sea, el día es tan tranquilo, pero cuando estamos aquí... Aquí, bueno, en fin, ustedes sabrán disculpar el podcast animalista. En fin, el caso es que Camila nos va a contar detalles porque en el proyecto Galaxia y China, y tiene un surtitulo muy largo que no nos lo he aprendido, pero bueno, ya nos contará. Esta forma parte de la selección oficial del festival y Camila, además de estar involucrada a ser de las organizadoras de este taller, de donde salió este trabajo, pues invitó a algunas de las participantes, coordinadoras y demás. Cuéntanos, Camila, ¿qué onda con Galaxia y China? Bueno, Mucha, tal vez antes presentar a Rosa, que fue una de las participantes. Puesto. Rosa, justamente, no se dedica al audiovisual, precisamente, ella se dedica a las artes escénicas, ahí la conocí aquí en La Paz, y tal vez no sé, sería mejor que ella nos cuente un poco por qué ha tomado el taller y así, porque era muy interesante que las chicas no todas venían del audiovisual. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, Pucha, yo no vengo del área audiovisual, sí, yo vengo de las artes escénicas, pero sobre todo estoy en una etapa en la que quiero formarme, quizá, o agarrar todos los talleres que pueda para experimentar, ¿no? Y el taller que Camila dio, pues me ayudó bastante, realmente fue como verme involucrada, pero desde la parte manual, desde la parte en la que yo manejo, que son más las palabras, las imágenes, y realmente me sirvió mucho. Sí, y ya mencionaba un poquito esto, porque, por ejemplo, me expliqué, tuvo que salirse de la reunión por una emergencia, tampoco viene precisamente del audiovisual, o sea, ella ha estudiado comunicación, había otra compañera de ciencias políticas, otra amiga que sí era, sí trabaja con lo audiovisual, que es fotógrafa, pero no había trabajado este tipo de aproximamiento, digamos, ¿no?, al cine. Y el taller que hicimos con Cris, que espero logre entrar, era de una técnica de animación tradicional que se llama rotoscopía, y tal vez contándote un poco esto, Micha, me parece que aquí en La Paz y en Bolivia no conocemos a veces tantas técnicas para intervenir en el archivo, y menos de una forma más análoga, es como que las personas que trabajan con las imágenes de manera análoga son una comunidad bien pequeñita, entonces me parecía importante hacer estos talleres para visibilizar otras posibilidades que hay para trabajar la imagen, ¿no? Y eso, básicamente, no sé si tienes algún... Antes de preguntarle a Rosa cómo la experiencia fue, esto que nos cuenta que no necesariamente está cercana a estos temas, pero bueno, pues ahora que está en esa búsqueda de nuevas experiencias, antes de entrar a ese punto, platícanos qué son las flaviadas, ¿no? Porque creo que es importante saber, a mí me pareció muy interesante cuando nos contabas otra vez, pero bueno, refrescarnos la memoria, porque si mal no recuerdo el taller se dio en ese espacio, ¿no? Claro, hicimos una alianza con Cris, que espero nuevamente manifiesto su presencia, que logre entrar, lo que pasa es que el abuelo de Cris tenía una casa en el centro de la ciudad, y él tenía un espíritu muy de archivista, porque guardaba papelitos, todo lo que encontraba guardaba, coleccionaba discos, coleccionaba postales, libros, periódicos, coleccionaba de todo, ¿no? y tenía la costumbre de los sábados por la noche hacer una selección de música clásica y abrir la casa para que las personas que quieran vayan a escuchar música seleccionada por él. Y cada sábado era una selección distinta, y por lo que tengo entendido muchas figuras muy importantes, así de la movida intelectual aquí en La Paz, participaban en estas veladas que les llamaban las Flaviadas, porque el abuelito de Cris se llamaba Flavio. Entonces, se reunían y muchos escritores, músicos, incluso gente que venía de visita a La Paz, ha pasado por las Flaviadas, y ya después el papá de Cris continúa esta tradición, que todos los sábados hay estas sesiones como de escucha, y me parecía que era una alianza interesante, porque el trabajo de intervención del archivo a veces tampoco está tan difundido, ¿no? Y con Cris hicimos esta alianza para aproximar a las chicas, porque todas las participantes del taller eran chicas, no sé por qué siempre me pasa eso en mis talleres, pero lo veo sintomático de la movida aquí. Me parecía importante aprovechar este espacio que tenía tantos tipos de acervos, ¿no? Entonces, cuando empezamos el taller, Cris les hizo un recorrido a las chicas por los diferentes espacios, por la hemeroteca, por la biblioteca, no sé si ahí Rosa quiere contar algo, no sé, de cómo fue. Sí, ahora sí, Rosa, cuéntanos cómo te acercas a este espacio, y desde tu, digamos, tu bagaje, qué fue lo que te llamó la atención de entrar en mi taller como el que Camila nos platicó. La verdad fue curiosidad y el título, ¿no? Porque el título del taller es Palpar la imagen, ¿no? Me pareció interesante ver qué propone. Y ya en el lugar, porque las plaviadas, ¿no? Es en una casa que se mantiene tal cual. Lo hace entrar a una casa que se conserva tal cual y ir viendo, bueno, el primer día nos mostraron todos los archivos que los van guardando con mucho cuidado, ¿no? con técnicas, y encontrar cosas pequeñitas, cosas que no sabía que existían, y pues fue súper interesante, fue revelador. La verdad, porque son cosas que a uno no le prestan mucho sentido, ¿no? Son folletitos de teatros, anuncios, que con el tiempo, pues, cobra otro valor. Y intervenir esto me parece súper interesante, ¿no? Resignificarlo me parece muy interesante. Que justo eso fue lo lindo, ¿no? Que los dejaron jugar con estos materiales. Digo, evidentemente, habrán tenido medidas para que no fueran así como materiales únicos, ni nada, supongo. Pero ya el hecho de que esto sea una especie de archivo, un archivo, y que los dejen entrar y holgar en sus entrañas, y jugar con, eso es maravilloso, ¿no? Es algo, pues, lo que, digamos, yo como mi faceta de archivista, siempre abogamos, ¿no? Porque, pues, los archivos ahí guardados, pues, está bien, ¿no? O sea, en realidad, mientras tú no los compartas, mientras no los socialices, pues, es una colección. O sea, podría parecer una colección privada, pero cuando los compartes, cuando dejas que la gente se acerque, que los haga suyos, que juegue en este caso con ellos, pues, enriquece todo, ¿no? Enriquece el conocimiento del propio acervo, enriquece la creatividad de proyectos como este, y permite que personas como Rosa, ¿no? Que, como decían, no tiene, o a lo mejor no se le hubiera ocurrido por otro, en otro proyecto, ¿no? Acercarse, o no sé, si alguna vez habías pensado hacer alguna película o algo, ¿no? Y que ahora ya está la van a exhibir en un festival. Aunque sea el pedacito que te tocó hacer, eso, pues, está súper lindo, ¿no? O sea, que el espacio lo permita, ¿no, Camila? Sí, y era un ambiente bastante... O sea, Cris tiene una postura con el archivo, por eso sería genial que entre a charlar un poquito, que es de compartir realmente todos estos tipos de archivo que tiene, y que es realmente una actitud muy admirable y poco común en nuestro contexto, ¿no? Porque no hay tantas casas que estén abiertas así al público, porque se puede consultar su biblioteca martes y jueves, te puedes suscribir, hay amigas que trabajan con Wikipedia, que gestionan reuniones ahí, se hacen talleres de otras cosas, y también me estaba acordando con lo que decía Rosa, que bromeábamos mucho en el taller, porque al hacer rotoscopía cortábamos algunos fotogramas y demás, y Cris no quería que cortemos la mesa más de su cocina, porque estábamos en la cocina, ¿no? Y decíamos que era una mesa de Mesopotamia y cosas, y que tal jarrón que estaba decorando era de la dinastía Ming, porque realmente hay objetos muy únicos y con una carga histórica bien fuerte para Bolivia ahí, entonces bromeábamos que era, no sé, digamos esta era la alfombra de un egipcio, no sé, bromeábamos mucho de esas cosas con las chicas, y tal vez yendo un poco a lo que decía sobre cuánta libertad nos dejaron para intervenir estas imágenes, en la ponencia que estamos trabajando con Cris queremos ahondar un poquito más sobre esto en el encuentro de Cinema Theory y Casero, pero es medio difícil tener un contacto con el fílmico aquí, es algo que siempre les menciono y no sé, tal vez creo que para algunas de las chicas era primera vez que veían una película en fílmico, y no sé, por ejemplo Rosa, ¿tú habías visto fílmico alguna vez antes? No. Entonces realmente es como algo que no es muy, no está a la mano del público en general, y en la casa de las Flaviadas solo había esa película que intervenimos, no hay más registros en fílmico, tienen un archivo muy amplio de otros tipos de soportes, pero de fílmico es la única, y era una digitalización casera muy, que habían hecho justo con María Domínguez, que la conoces creo, que es una restauradora boliviana, que ya un tiempo trabajaba en la Cinemateca, y tenía el proyector, porque Cris tampoco tiene el proyector de 35 milímetros en casa, entonces en la Cinemateca la invitó, y como que en un encuentro muy casual, filmaron esta imagen de una forma no tan profesional, no es una digitalización profesional, entonces yo quería hacer algún tipo de intervención con imágenes de las Flaviadas, y Cris me dijo que existía esa digitalización, y el proceso fue muy libre para todas, de cortar, colar y demás, porque la película está bien cuidadita en su estuche, y yo con la técnica de rotoscopía extraje digitalmente los fotogramas, y los imprimimos, entonces eran en papel, y no bañamos el fílmico, entonces podíamos pintar, hacer de todo, aunque he visto que también hay personas que trabajan rotoscopía con... Sí, directamente con la película. ¿Qué película era, te acuerdas? ¿La que trabajamos? Era una película que dice de que los tíos de Cris, habían viajado por finales de los años 30 a Chile, y en la casa donde viajaron y los recibieron, tenían para filmar, y pasó el tiempo y les mandaron así a sus tíos, estas son las imágenes de cuando nos visitaron, digamos, ¿no? Y no fue un misterio que había en la película, porque no tenían proyector, hasta que pasó mucho tiempo, y justo ocurrió esta digitalización muy casera con María. Pero el formato es 35-16. 35. ¿Es formato como de foto? Sí, o sea, por lo que preguntamos a María es 35. Ok, guau, qué interesante, porque no era tan común, me imagino que la gente que visitaron era de dinero, porque filmar en 35 cosas así caseras, no era tan sencillo, ¿no? Sí, sí tenían que tener poder adquisitivo. Qué maravilla, y entonces ese documento está ahí, es un documento familiar. Claro, sí, esa familia les envió por correo, y no tenían cómo verlo, porque no había la proyector, y era un misterio, por mucho tiempo. Qué maravilla, qué cosa tan interesante. Y, por supuesto, bueno, ya conocen esta versión, y ustedes además se apropiaron de la... ¿De qué se trata Galaxia, Kina? Pero cuéntenos. Digo, no que me la expliquen, ni mucho menos, pero ¿cuál era la premisa de realizar la película? Tal vez ahí, no sé si tú quieres contar un poquito, Rosa. Uy, creo que la premisa era agarrar, es que la premisa era agarrar como fotogramas, no sé cuántos fotogramas por persona, y ya meterle. Sí. Claro, sí, era como muy espontáneo, y a diferencia de un taller anterior, las chicas quisieron un poco coordinar las cosas, o sea, una trabajaba una secuencia y coordinaban con la que le seguían los fotogramas, ¿no? Para que haya cierta transición entre una cosa y otra, pero tampoco era una planificación así, muy exhaustiva, entonces nos dejábamos llevar un poco, y yo les di algunas pautas, pero algunas chicas innovaron con algunas cositas, por ejemplo, una amiga trajo lana y coló lana en todo el fotograma y tenía un efecto muy loco, y creo que Galaxia Equina, así como película de ciencia ficción, porque es medio así por el título, fue tomando forma en el montaje, que también fue colectivo, y fue mucho a través del sonido. Ok, qué interesante, cómo se organizaron para decidir quién decía qué, porque eso, digo, hemos trabajado en colectivo, tú misma participaste en una película colectiva de repropiación que hicimos este año, pero, pero siempre alguien tiene escor, así que, como digo, esto no es una democracia, hay momentos en que las democracias no tienen que ser una democracia, porque no todo el mundo se hace vuelos y no quieren hablar, pero supongo que siguieron algún tipo de proceso para poder ponerse de acuerdo, porque no, cada cabeza es un mundo, ¿no? Claro, como había un acervo de música muy interesante en las Flaviadas, le pedimos al papá de Cris que haga una selección de música que le remitía a la película. y hicimos una Flaviada en el taller, así como que nos pusimos a escuchar y también les hice algunos ejercicios de escucha en las chicas, un poco para pensar el sonido de una forma distinta, digamos, a lo que, no tan ilustrativa, sino pensar en una atmósfera y con esas pautas tuvimos un día en el que les enseñé un poco a descargar sonidos gratuitos, sonidos muy específicos y al final las chicas descargaron varios y tuvimos como una sesión en la que nos sentamos a escuchar los sonidos y dijimos, no, esto no queda, esto sí queda y así, y armamos una carpeta con los sonidos que nos parecía que quedaban bien y en base a eso íbamos probando e hicimos el montaje y yo les decía ya, ¿qué ponemos? y ahí habían algunas disputas, ¿no? porque algunas queríamos que los patos tengan un aire más como siniestro y otra amiga, no, 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 siniestro y así y al final fue tomando una forma más como de ciencia ficción y como no nos quedaba tanto tiempo y ya estábamos cansadas porque un montaje colectivo también es como una tarea bien grande ya no teníamos ideas para el título y decidimos jugar con el chat GPT ok, ok y le decíamos ¿cómo llamarías una película de ciencia ficción en la que haya patos y caballos en los andes y así y y al final nos dijo algo como galaxia equina la huida de los patos no sé qué cosa era pero le pusimos místicos porque sentíamos que tenían algo extraño los patos entonces así fue el proceso del título muy bien eso está la verdad es que sí el chat GPT es de repente resuelto o sea parecen cosas tan sencillas como poner el título o algo que a veces es lo más complicado pero bueno muy bien no pues eso es interesante puedes saberlo porque pues algo de lo que tú sabes perfectamente Camila que hemos hecho hasta la náusea en este podcast es decirle al mundo que prácticamente cualquier persona puede hacer una película experimental cualquiera incluso gente como Rosa que no necesariamente ni estudió cine y a lo mejor a lo mejor sí le gustan las películas pero no tan no está tan inmersa en el mundo de la diversión como tú o como yo ¿no? entonces cualquier persona en realidad esa es la maravilla de este tipo de cine que con el acercamiento adecuado con la guía adecuada podemos ser parte de proyectos colectivos como este y terminar haciendo una película que eventualmente pues se pase ¿no? por el mundo ¿no? ya no digas en los festivales ya eso es demasiado ego ¿no? porque es algo que a veces nos encanta que nos funcione en esta película pero en realidad las hacemos como nos gusta nos encanta picarle y desconfionar las imágenes tenerle sentido a las cosas así que tenemos un montón de cosas que deciden entonces bueno las volcamos en imágenes pero pero me parece importante pues queremos platicar contigo contigo de esto porque justamente es una de las cosas que nos cansamos de decirle al mundo que volquen a ver el texto experimental que no le tengan miedo tuviste miedo Rosa así como en algún momento ay yo no no yo no sirvo para esto yo no sé nada está muy loco esto no entiendo cuéntanos cómo 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 afrontaste este reto no para nada de hecho fue súper divertido y totalmente le perdí el miedo y sí quizá vaya mandando mi corto a los futuros festivales fantástico fantástico déjenme les cuento que o sea tan esto es básicamente lo complejo del asunto ya ni siquiera es pentidear las películas no ni siquiera yo creo que todos tenemos una imaginación de los rodantes y con las herramientas adecuadas pues podemos generar productos audiovisuales en este caso desde hace algunos años y me invitaron a dar un taller de 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 en el cual había como 20 personas inscritas y yo bien feliz iba cada semana les pasaba una película en un largometraje y y y platicábamos la idea de al final de 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 los meses era que este terminaron haciendo un un proyecto bueno pues de las 20 personas inscritas sobrevivió una una señora como de entre 50 y 60 años que no faltó a una sola clase y y al final pues bueno pues tuvo interesante porque platicamos platicamos un montón le le tuvimos chance de yo directamente trabajar con ella y ella me la idea era que hiciera una pieza al final me me dijo bueno podemos hacer un mashup de este video de de once cantando con una una salsa una cumbia pero bueno evidentemente ella no sabía editar me me guió me guió en la edición como que quería decir y quedó entre los dos digamos pero la idea fue completamente de ella en base a todo lo que yo yo lo presumo cuando puedo ese 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 trabajo porque me hace muy feliz porque aparte la señora era igual o sea ya me imagino que jubilada no sé saludos sebelia por si está escuchando este este podcast en realidad no sé exactamente pero si tenía tiempo libre como para ir al taller y la verdad es que insisto este trabajo lo presumo cada que por los talleres para demostrarles que realmente cualquiera cualquiera puede ser una película experimental una reapropiación y pues cuando Kabila nos platicó de este taller y que finalmente llegó al festival pues dije bueno tenemos que platicar y bueno creo que ya llegó este pues digamos una de las involucradas en el proyecto ¿no Camila? sí ahí está Cris la invocaste manifiestate sí la puse todas mis velas hola perdón es que estoy caminando pero 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 cuéntanos Cris yo yo traté de contar un poquito de de cómo son las flaviadas y demás pero tú eres la información de primera mano ¿pero qué específicamente quieren que les cuente yo puedo contar demasiadas cosas cuéntanos que ya Camila nos adelantó un poquito que bueno empezó como tertulias y al final un archivo tú que lo has experimentado de más de más de cerquita evidentemente conoces detalles que Camila no entonces revelanos algún secreto algún tesoro que tengan ahí escondido no sé no sé a ver uno de los tesoros ha sido igual usar la esta película que era una película familiar que la descubrimos hace muchos años pero que no no teníamos una moviola para verla y y como que fue así diferentes procesos la casa está conectada a la vida de mi abuelo y bueno mi abuelo tenía como cierto tipo de no sé papel que llevaba a sus manos no importaba el tamaño el color lo guardaba y en algún momento va organizando no solo estas audiciones sino detrás de ellas un montón de libros papeles incluso esta película con la que hemos intervenido en el taller y este proceso ha sido como bien dinámico porque bueno de alguna manera la casa estaba también conectada a todo un espectro de compartir entonces la idea siempre estaba involucrada en hacer estas tertulias pero eran más que tertulias donde la gente conversaba eran audiciones de escucha donde la gente se sentaba a escuchar no igual había otro valor acerca de la escucha y era una época y un periodo diferente y a partir de esa dinámica es de que se va acumulando este material y en algún momento este material también tiene cierto tipo de encanto en el sentido de que bueno se quedan muchas cosas familiares y bueno por azares del destino no sé si son del destino yo acabo estudiando la historia y tengo este acercamiento acerca del archivo y acerca de lo que se guarda y dentro de eso es de que le propongo a Camila había visto ya unos talleres que ella había hecho y dije ah pero hay esta película podríamos hacer algo y a partir de esa dinámica es que podemos montar el taller que maravilla me acabas de dar una idea genial para cuando yo sea más mayor que ya soy mayor pero cuando sea más mayor organizar así algunas tertulias unas sesiones de escucha unas sesiones de visionado para ir generando digo si tengo cosas aquí ustedes que están escuchando el podcast no ven ni tengo para para aventar para arriba es igual para irles buscando a gente interesada que quiera meterles mano es maravilloso la verdad es que felicitaciones a tu abuelo que tuvo esta genial idea de generar este espacio y felicitaciones a ustedes que además tengan la apertura para que la gente se acerque al espacio para que lo haga suyo ya decíamos antes un poquito antes de que llegara que qué maravilla que esta película casera al final de cuentas pues bueno pudieran tener acceso a ella no sólo para verla sino también para reinterpretarla de alguna manera y eso son situaciones que no son muy comunes y creo que ese es un como bien decías un tesoro maravilloso que esperemos lo conserven y esperemos que la gente que se acerque pues lo atesore como tal porque es un un espacio increíble que tan común es que esto suceda en La Paz en Bolivia en general pero antes tus sesiones se pueden llamar micheladas como como las la viadas eran por la viada no me gustan mucho las micheladas pero podemos también incluso ofrecer micheladas buena idea Camila buena idea buena idea cuéntame cuénteme qué onda qué onda con Bolivia qué onda con La Paz y se quedan calladas todas yo creo que Bolivia es un lugar bien exótico en ese sentido porque a veces uno piensa que no pasan cosas pero pasan cierto tipo de cosas que que no se no necesariamente cumplen la regla o que a veces son así como más audaces porque hay cierto tipo de limitación y creo que Las Flaviedas también es el surgimiento de una cosa de que era una época donde no llegaban muchos no sé los conciertos más grandes estaban la paz estaban Buenos Aires Río de Janeiro Santiago nunca llegaba nadie a Bolivia por este mito de los cuatro mil metros y que todos iban a morir entonces con la altura entonces de alguna forma era como una solución práctica generar estas audiciones de escucha porque no llegaban los conciertos y de alguna forma era como generar este puente de por lo menos la posibilidad de escuchar en un disco ¿no? entonces era como como dentro de esas limitaciones encontrar cierto tipo de recursos para generar otro tipo de apertura y de llegar a esos mismos materiales entonces igual es divertido porque cuando empiezas a ver la colección tú ves que hay cosas como muy modernas muy de la época muy contemporáneas que puede se nota que mi abuelo leía cosas digamos de lo que estaba pasando en el mundo y que efectivamente como Bolivia siempre estábamos como más escondidos entre las montañas había esta limitación y creo que eso es lo interesante y creo que a veces esas limitaciones a veces nos provocan en Bolivia te generan cosas a veces súper audaces como posibilidades ¿no? eso creo que es así en general en mi perspectiva aunque no es muy dinámico y todavía somos un medio muy pequeño porque somos pocos ¿no? a comparación de otros países como México o como no sé Argentina, Colombia que son muchos habitantes alrededor de nuestros 11 millones inocentes nuestros pero bueno son dinámicas diferentes eso sería mi opinión no sé las chicas ahí pueden complementar mientras llego a mi casa no, lo que dices es maravilloso porque si finalmente aparte de la añadir otra capa de maravilla al proyecto de las claveadas por esta cuestión de que nos cuentas ¿no? que no tenían acceso a tus cortas si no se escucha además daban como una especie de privilegio maravilloso no, bueno yo ya me hubiera encantado estar en esas cuando Camila nos decía de esto de las claveadas me venía a la mente no sé por qué no sé si vieron de Fresh Chocolate de esta película cubana que hacen el desayuno lesamiano véanla porque es maravillosa y de Lesama Lima un escritor cubano supuestamente tenía un desayuno favorito y el protagonista para despedirse para una serie de cosas que le pasan le invita a su amiga a un desayuno lesamiano no sé por qué me imagino yo está así de rico así de genial esto de las claveadas y si voy a instaurar mis cheladas yo creo que estaría buenísimo pero tenemos aquí a Sara que no sé Camila cuéntanos quién es Sara no nos has platicado con ella no sé si Sara pueda conversar porque está de oyente pero es que no sé dónde está pero quería estar de oyente pero Sara es una yo ya ando aquí quemando es una fotógrafa muy capa y era es justo esta amiga que yo te decía que sí tenía algo más de experiencia con lo visual con lo audiovisual claro era muy interesante porque Sara tiene un recorrido muy interesante y era una convivencia de varios puntos de vista de personas que están en diferentes trayectorias por ejemplo Mestri que tuvo que salirse también recién había acabado su carrera de comunicación en cambio Sara ha ejercido el periodismo más tiempo entonces si bien no eran temas que creo que hablábamos confluía una energía bien bonita y no jerárquica en el taller en el que estaban estas miradas de personas con diferentes recorridos no sé si Sara puede charlar pero eso y claro para algunas de las chicas realmente era primera vez que veían este tipo de técnica mucha gente cuando yo estaba promocionando el taller me decían pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? no entendían entonces realmente ha sido algo novedoso para varias de las chicas creo que ahí ya prendí su cámara Sara ¿cómo estás Sara? hola ¿cómo están? acabo de llegar de viaje por eso estaba solo de oyente estoy un poco quemada pero un gusto estar acá y siempre siempre las chicas ya saben que siempre estoy llegando viajando o sea haciendo alguna cosa muy periodística pero cuéntanos ¿cómo fue tu experiencia en este proyecto Sara? pues fue fue muy muy bonita como dice Cami yo siempre estaba viajando porque soy periodista y documentalista entonces a veces cuando había las clases yo llegaba directo de mis viajes así corriendo para hacer los como las secuencias a pintar a dibujar y a charlar y la clase solamente era como de 6 a 9 y eso pero a veces nos quedaba como nos nos gustaba mucho como a mí me relajaba mucho digamos entonces nos quedábamos hasta más tarde incluso el último día nos quedábamos a comer pizzas y demás pero más allá del compartir digamos que la experiencia del taller y del resultado que dio fue algo como que que no me lo esperaba digamos o sea como que yo pensé que iba a ser algo muy cómodo de taller y la clase así y así y al final salió un proyecto bien bonito que le estuvimos dando mil vueltas y no fue por indecisión sino fue porque realmente como que nos metimos adentro de de la historia de los patos y y de los caballos y y fue un delirio equino bien grande y la tuvimos medio loca la Cris también ahí pero eso no como dice cambio había muchas diferencias de mirada pero a la vez como el el mismo hacer de dibujar o sea todas hacíamos lo mismo dibujábamos o pintábamos y ahí era como no tenía nada que ver y aún había creo que una compañera que estaba estudiando medicina y Rosita es 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 hace teatro performa yo soy autógrafa y había así como diversidad ¿no? de recorridos y de vidas pero que al final hemos sacado algo que nos representaba de alguna manera a todas que maravilla que hayan podido concluir estos talentos ¿no? de distintas áreas de la cultura del arte y lo que me sigue maravillando es que hay este espacio ¿no? que bueno Camila que hiciste esta conexión con las caviadas que un bolso digo la apertura pues evidentemente no hubo eso es algo que es muy interesante ojalá que hagan más talleres ojalá que haya la galaxia quina la huida de los patos místicos 2 ¿no? la segunda parte cuando ya tomen el control del universo los patos místicos o algo así no sé que me parece interesante porque además yo sí digo no tengo la dicha de conocer Bolivia pero siempre se me ha hecho un lugar justamente muy místico quizás por estas cosas pero a lo mejor medio folclórica que siempre venden de nuestros países pero más allá de eso por lo ahora sí que lo poco que puede uno aprender a través de la no de la parte más colibudense digamos un poquito más tradicional de la escuela de la academia de todas donde quiere esta cosa de la cuestión mística yo creo que a través del festival y con el trabajo de Camila con estos talleres se puede gestar un gemillero de chicas talentosas que tomen por el control del cine experimental allá en Bolivia y eso me parece maravilloso Camila no dejen de hacer talleres y no dejen de ya no decía Rosa que se va a animar para la siguiente edición de una película y mandarla espero que estar igual entre viaje y viaje te avientes tu por qué no tu propia versión el making of o el como sea el spin off de la galaxia que cada quien agarre un personaje y haga su propia su propia versión porque entre más seamos creando cine experimental creo que este mundo va a ser mejor estoy convencido que la libertad creativa que nos da el cine experimental se puede ampliar hacia otros horizontes que es pues si yo estoy enamorado del cine experimental y siempre hablaré bonito aunque deteste las películas abstractas pero bueno eso es otra eso es que locura personal diría el maestro boom pues camila qué maravilla que pudiste congregar cuántas personas eran en total en montaña cuántas chicas porque me contaste que eran puras chicas éramos 8 ¿no? como 8 y con Chris 10 o sea con Chris y yo 10 ok y por qué a los compas no les hallar no les daten experimental me parece que sí me parece que hay un cacho más de apertura en las chicas incluso es que también algunas personas que estudian cine me me miran un poco feo digamos que yo como yo no he estudiado entonces recontrúyense muchachos recontrúyense déjense sí son un poquito tradicionales digamos ¿no? entonces pero siento porque hay chicas que estudian cine que han tomado el anterior taller que hice que son más abiertas a estas cosas ¿no? entonces me parece que es un poco más eso de la apertura a nuevas prácticas y a experimentación en general porque también tomé un taller que era para armar un teremin casero y chicas igual o sea nos enseñó un amigo pero todas éramos chicas y me parece que sí es medio sintomático eso igual teníamos que teníamos la hipótesis que teníamos la hipótesis de que como que el trabajo como involucraba un trabajo artesanal de rayar cortar pegar es como que sí era como no sé la visión de los hombres tal vez puede ser un poco más conservadora y como que ha habido gente que ha preguntado pero no gente que se ha animado a venir a cortar pegar qué cosa ellos se lo perdieron yo me hubiera encantado estar ahí a mí me encantan nunca me da tiempo de tomar los talleres que organizamos pero este tipo de talleres en donde dejas tú parte de tu docencia a la hora de estar rayando y perviniendo decidiendo qué hacer qué no hacer qué parte intervenir cuál no sea como eso de repente las películas son criticadas las películas de este tipo nada más se sentaron ahí a rayar todo un concepto en que rayes o no es cierta parte que es cierto material tiene todo o sea es como un reflejo de tu esencia no sé pero bueno acá es una cosa parecida en los últimos años hemos visto que las mujeres son las que envían más películas experimentales como somos no se reconstruyen los hombres les dan miedo el cambio les da miedo la libertad no sé pero bueno ustedes se lo pierden nosotros felices de poder pasar galaxia la huida de los pactos míticos acá en el ultracinema ya pronto anunciaremos con lujo de detalle las fechas y los espacios en donde lo estamos lo estaremos compartiendo y pues no sé estamos estamos cerca de concluir pero siempre tenemos la bonita costumbre de cerrar con un pensamiento positivo un pensamiento digamos que nos deje quizá una sonrisa yo que sé pero bueno siempre estamos somos muy positivos nos encanta a pesar de que este mundo está del fútbol pues como que queremos que este partido sea seguro para poder nosotros expresar nuestra felicidad de poder hacer este tipo de películas no sé quién quiere empezar para irnos despediendo yo sé que no se quieren despedir pero pero igual ustedes están como a tres horas de diferenciamiento ya quien dijo yo 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 me despido porque si acababa pero me gustó entrar un ratito aunque sea para ver las chicas y nada que sigan espacios como este que nos animan a reformular cosas y a recrear también a experimentar y nada lindo ver las chicas un gusto y nos vemos pronto en la próxima versión de galaxia chica maravilloso maravilloso un abrazo gracias gracias por darte la vuelta a pesar del constancio y demás sí sí quién más quién más nos quiere contar bueno para pedir más Liz yo así mi última intervención nada simplemente agradecer el espacio y pues no sé yo creo que lo más importante de todas estas experiencias es creer en los oficios retomar los oficios el oficio de contar el oficio de rayar creo que también el mundo de la experimentación también te da esta posibilidad de repensar los oficios y la necesidad de volver a concentrarse en cosas más específicas por un momento vivimos siempre como constante en mil cosas y creo que tener estas prácticas o este tipo de experiencias te permite por lo menos focalizarte en algo y poder concentrarte en eso y creo que una de nuestras ideas siempre ha sido poder generar estas alianzas para hacer esos espacios colaborativos y como desde el archivo se puede también repensar y no sé como un espacio de imaginación eso maravilloso tienes toda la razón estamos viviendo un mundo en donde todo lo que vemos ya como decimos acá peladito y a la boca ya rápido hoy mismo quiero que la inteligencia artificial me haga mi película y este tipo de procesos artesanales como bien lo decía son maravillosos porque insisto dejas parte de tu ser cada decisión que tomas para que la película concluya como te esperas o no puede ser igual no te hagan como te quieres pero al final de cuentas estás dejando parte de ti gracias gracias por la apertura por darte la vuelta y que sigan las claveadas mucho tiempo supongo que en algún momento te tocará a ti continuarlas y para que algún día nos puedas escapar para ir a una claveada estaría buenísimo pero bueno gracias dale abrazos ¿tú Rosa? ¿te animas? sí yo me llamo bueno no tener miedo a experimentar aprender cosas nuevas a desaprender está teniendo eso y sobre todo a experimentar no tener miedo a hacer cosas nuevas todo el tiempo a probar eso y que sigan existiendo espacios en el que colaborar y conocer gente para intentar hacer cosas nuevas experimentar en la etapa de experimentar maravilloso maravilloso sí Rosa qué bueno que te animaste ya quedamos que nos vamos a mudar pronto una película y ya Camila llegó Olga no sé si quieres que platique algo brevemente aunque sea porque ya estamos pidiéndonos teníamos también unos premios en el estreno y Olga era la chocotallerista del año no sé si Olga quiera decir algo pero antes tal vez de darle la palabra gracias a las chicas por la apertura y que ha sido un trabajo breve incluso irónicamente hemos puesto un título súper largo una película tan cortita y espero que sigan estas complicidades y sigamos construyendo cositas juntas desde las áreas que son tan diversas entre nosotras pues si Camila la corte es que no te no te no dejes en tu empeño de abrir tus espacios que de repente seguro te pedirán ay no aquí no quedan tus talleres o a lo mejor de repente la gente no se puede inscribir que ahora sí que no te no te no desistas de este esfuerzo porque es un camino muy largo y te va a tocar de tope particularmente porque de alguna manera me declaro culpable si lo que voy a decir es una pandera pero a la distancia siento que estás abriendo camino estás abriendo brecha entonces eso siempre es pesado eso siempre incluso es mal visto como como decías de repente así como que te tiran de loco pero mira al final de cuentas yo te puedo decir que hay reivindicación porque al tiempo se acomodan las cosas ahorita ahorita puede ser que precisamente porque estás en este camino empezando a andar al rato te regresará con mucho con muchas cosas buenas no sé entonces Olga te vas a animar a contarnos brevemente tu experiencia en el taller lástima que ya estamos cobriendo si te lo quieres animar ah sí pues algo breve por lo menos para que sepan que todos en todo el mundo llegaste que sí llegué por lo menos que pues un momento súper lindo porque la verdad es que la energía de Camila y la y la voluntad que tenía de compartir cosas invitarnos a experimentar han sido muy valiosas y hemos tenido un tiempo muy agradable yo tenía algunos problemas para llegar puntuales puntual y mi manera de disculparme era con unos huevitos de chocolate así que por eso me gané el premio de chocotalerista pero creo que igual la flexibilidad del espacio nos ha dejado aprender las unas de las otras y yo he admirado mucho muchas intervenciones que han hecho cada una hemos podido compartir intercambiar y creo que lo mencionabas hace un ratito toda esta capacidad de sentarnos meter las manos ensuciarnos cortar tener este contacto con el material y entre nosotros mismos pues intercambiar cosas le da otra una textura más allá de lo material una textura como emocional y de tejido humano también que creo que se puede ver allí nos hemos divertido hemos reído mucho con términos con música con sonidos que nos han obsesionado y creo que nos hemos podido conocer en una faceta que tal vez también nosotras mismas no conocíamos de nosotras así un poco un poco juguetona una cosa así lúdica que despertaban también estas imágenes que 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 eran un poco misteriosas y que no terminamos de entender en qué contexto se tomaba o qué podía haber estado pensando la gente que estaba detrás en esas historias ¿no? Entonces nada que esto es valioso igual Camila te agradezco mucho por haber planteado por arriesgarte con todas estas cosas pero a cada una porque era gente súper capa en todas sus áreas y era como que estábamos haciendo algo en lo que éramos bastante nuevas y creo que lo hemos disfrutado mucho Maravilloso Olga pues qué bueno que llegaste porque lo acabas de resumir en tu intervención todo lo que yo no pude haber dicho mejor entonces pues nada agradecerles a todas y cada una de las participantes en este taller palpar la imagen que resultó en esta película de ciencia ficción que se llama la galaxia quina la huida de los patos místicos nos quedamos en espera de la segunda parte que esperemos rompa el paradigma ese de que segundas partes nunca fueron mejores recuerden que eso queda como reto y pues gracias Chris gracias Olga gracias Rosa gracias a Sara que te dio la vuelta también y por supuesto gracias a Camila que ahora sí que como decíamos al principio le tocó participar en los dos lados de la cancha como participante y gestora de este taller y como conductora de este podcast y pues nada no me queda más que agradecerles de nuevo a los que nos están escuchando pedirles que se suscriban estamos así a nada de poder monetizar este canal que ahora YouTube se puso generoso entonces nos faltan como 13, 14 suscriptores esperemos que todos se suscriban ahorita mismo terminando vayan al canal suscríbanse al mismo para que pronto podamos pagarles vuelo a Camila con el dinero que nos de YouTube y traerla acá que de un taller y bueno suscríbanse al podcast compártanlo por favor y sobre todo estén pendientes de la edición número 12 de la vuelta de la esquina tendremos prácticamente toda la selección oficial y alguna que otra cosilla por ahí en línea para que lo puedan ver desde La Paz en Cochabamba en cualquier lado de en cualquier rincón del mundo que tenga internet ustedes van a poder ver las películas de intercinema y pues nada nos escuchamos en la siguiente emisión ya estaremos nitidazos en el festival y no sé cómo lo vamos a hacer pero va a haber podcast eso sí ustedes bueno pues buenas noches descansen y nos vemos nos escuchamos perdón siempre digo nos vemos pero nos escuchamos en la que sigue gracias adiós ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita voymiacofi.com barra ultra cinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultra cinema presentado por camila perales claire cannon antonio bunt y michael ramos araizaga nada es original es una producción del festival ultra cinema chao Gracias por ver el video.